Muy bien, vamos a empezar al principio con la barra de abajo, ¿de acuerdo? Empezamos por aquí, que son los ajustes rápidos. Aquí tenemos lo que son las medidoras de batería de las distintas partes de nuestro visor, que puede ser el visor, que es el visor, los mandos, también tenemos la fecha, la configuración que nos lleva a la configuración de total, global. Tenemos el volumen del dispositivo, que sube y baja. Luego tenemos aquí también el brillo, menos brillo, más brillo. Aquí tenemos la Wi-Fi, para seleccionar la Wi-Fi, esto es como cualquier teléfono de Android, el sistema Guardian, y aquí lo que hacemos es seleccionar el tamaño del Guardian, ya sea un círculo alrededor de nosotros o con desplazamiento, que lo haríamos nosotros mismos, y elegiríamos lo que es el desplazamiento que más nos viniera mejor. Esto que sería para conectar, lo tenemos que habilitar, y esto es para conectar las gafas al ordenador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el restablecer vista, que es lo que nos hace, es poner el visor en su sitio, así, y nos centramos, micrófono, para que deje de grabar, el modo nocturno, que es el típico filtro de luz azul, ¿de acuerdo? Para que se vea todo con colores más rojizos. Luego tenemos aquí el modo no molestar, para que no nos lleguen notificaciones, y formar de un problema, pues como su propio nombre indica, es para enviar a un reporte a Oculus, y inicio del enfoque exterior, si le damos, veríamos todo el exterior nuestro donde estamos. Muy bien, una vez visto esto, pasamos a perfil. Estas son las notificaciones, estas son las notificaciones, aquí podemos ver todos los mensajes que nos llegan, tanto de personas como de aplicaciones, si hemos conseguido algún logro, si ha habido algún cambio, novedades que nos manda el desarrollador, entonces son todas las notificaciones, como en las gafas, como del teléfono, también podemos recibir notificaciones, no van muy finas tampoco, ¿vale? Luego pasamos a explorar. Explorar es toda la página de la tienda, donde vemos los juegos, sugerencias, nuevos lanzamientos, aplicaciones, vídeos, tenemos de todo, ¿de acuerdo? Tenemos un acceso rápido a los últimos juegos que hemos jugado, personas también para mandar mensajes, ¿lo veis? Nuevo, lo que sale nuevo, entretenimiento, que salen vídeos, esto es deporte, productividad, para trabajar en la oficina virtual, más aplicaciones, bueno, luego la tienda, aquí en la tienda veremos todo lo que podemos comprar, ¿de acuerdo? Tenemos oferta de Navidad de enero de 2023, con el 2022 descuento, packs, también juegos, como cualquier tienda normal y corriente, ¿vale? Nada más, así. Vale, aquí tenemos personas, Messenger, que es otro chat aparte, para mi gusto, está todo un poco sobrecargado, y luego la configuración de lo que es el tema de las comunicaciones, el estado, igual que cualquier aplicación de Android, vale igual. Compartir, esta es la zona donde podemos hacer la transmisión a una televisión, ¿de acuerdo? o un navegador, hacer una foto, grabar, ¿de acuerdo? Aquí veremos todo lo que hemos hecho de manera reciente, y es la manera para hacer grabaciones, fotos y demás, ¿vale? Configuración, esto aquí viene todo lo que es el tema de configuración, que lo veremos al final, esta es la última aplicación abierta, y esto es el visualizador de archivos, ¿de acuerdo? Esto sería lo que es todos los archivos que tenemos de vídeo y tal grabados, pues podemos acceder y verlos desde ahí. Biblioteca de aplicaciones serían las aplicaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Los podemos ordenar de varias maneras, por el nombre, las más recientes, podemos buscarlas también, en todas podemos ver las que están instaladas, las que tienen que actualizar, las que son de meta, las no instaladas, las demostraciones, tutoriales y orígenes desconocidos, que estas son las aplicaciones que instalamos, por ejemplo, con SideQuest, ¿vale? Y ahora vamos a la parte buena, que es la parte de los ajustes, ¿vale? Que hay un montón, ¿vale? Luego la mitad no se usan para nada, pero hay un montón. Empezamos desde el principio, pantalla, ¿vale? O bueno, mejor todavía, empezamos desde el principio del todo. Aquí tenemos lo que es una rejilla, de acuerdo con un montón de lo que son de secciones, ¿vale? Empezamos por la primera, por la sección de sistema, ¿vale? Donde tenemos la pantalla, que podemos configurar para que sea madero octurno o normal, podemos elegir la calidad que queremos, ¿de acuerdo? La podemos cambiar a gusto, ¿vale? Luego tenemos el sonido, podemos silenciar todas las notificaciones, el sonido de notificaciones que no más que suene, o silenciar el micrófono para que no nos grabe, si estamos hablando o lo que sea. Cámara. Aquí grabaríamos todo, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es el indicador de captura de vídeo, que nos saldrá un puntito aquí arriba, un poquito más arriba, sale un puntito, que nos marca que está grabando, de color rojo. Vídeo, podemos elegir de qué ojo grabar, izquierdo o derecho, experimental, esta es la parte de aquí que no viene de normal, que la podemos activar, ¿de acuerdo? Y es el estabilizado de imagen, que es que cuando grabemos la imagen no tiemble, la relación de aspecto puede ser cuadrada, 16 novenos, 9 décimos, 9-16, ¿vale? Velocidad de fotogramas, 24-36 y la calidad de la compresión de los vídeos, ¿de acuerdo? Contra mayor virrate, pues mejor calidad, pero en mayor tamaño de archivo. Idioma y región, aquí elegiremos lo que es el idioma, que es España, y la región, que no nos deja, que es España también. Teclado, todo nada, corrección automática, por lo típico, el corrector de teclado. Questlink, aquí elegiríamos cómo conectar al PC para jugar, ¿de acuerdo? Las aplicaciones de PC, de Steam o de Oculus, ¿de acuerdo? O de alguna otra tienda que permita jugar desde PC, que podemos elegir si marcamos aquí, Questlink, marcamos para poder usar el cable Link o el Air Link, ¿de acuerdo? Y con este botón iniciamos una vez estemos conectados o ya sea vía Wi-Fi, lo que es el tema de conectar al PC para jugar. Seguimiento de las gafas. Esto es que estemos en zona 6DOF, perdón, esto es que estemos en 6DOF o 3DOF. 6DOF significa que podemos movernos en todo el espacio, como estoy haciendo ahora, y en 3DOF nos quedaríamos estéticos, eso lo podríamos mover arriba, abajo, girar y ladear, ¿de acuerdo? Luego, realizar un segmento de frecuencia eléctrica, esto es para lo que es la frecuencia de parpadeo de las luces, ¿de acuerdo? El dormitorio lo podemos cambiar de varias maneras, ¿de acuerdo? 50 Hz o 60 Hz o automático, para que nos lo coja. Copia de seguridad, aquí se graban los datos tanto de los juegos como de nuestros en la nube, esto está muy bien para grabar las partidas y demás. Actualización del software, aquí vendría las actualizaciones del software, mira, ya ha venido una nueva, ¿vale? Esto es la versión 46, esta es la versión 47, que ya no ha actualizado porque da problemas con el modo desarrollador, que desaparece, y con algún problemilla más con la conectar a Questlink, si no recuerdo mal. Encendido, aquí es cuando las gafas se encenden, cuando detectan actividad, esto significa que las gafas, cuando nos las quitamos se apagan, ¿de acuerdo? Porque llevan un sensor de proximidad. Si nosotros las cogemos y nos las ponemos, se encenden automáticamente. Y esto es la suspensión y elegir cuando se apagan, cuando no nos detectan la cara, que puede ser 15 segundos, un minuto, 15, o hasta 4 horas. Información, esto es lo típico del dispositivo, números y demás, sugerencia y ayuda, pues aquí es donde promueve un problema, tal, donde podemos encontrar ayuda y demás, ¿vale? Mucho mejor Telegram o los grupos o foros porque muchas veces las soluciones que te dan no te valen. Entonces, volvemos ahora otra vez y tenemos la Wi-Fi, que lo hemos visto antes como que fuera una Wi-Fi y no hace falta. Sistema Guardian, esto ya lo hemos visto antes, el sistema Guardian es el ajuste para donde vamos a jugar y demás, ¿vale? Con establecer el suelo también. Esto es solamente para establecer el suelo, para no tener que ajustar el sistema Guardian otra vez. El color de los límites para que se vea de un color azul o de otro color, ¿de acuerdo? Si tocamos dos veces en el lateral podremos acceder al modo exterior y aquí es para borrar la historia del Guardian. Esto está muy bien cuando actualizamos el visor. Conviene borrarlo, ¿de acuerdo? Porque hay veces que se quedan ahí medio pillados y a veces nos queda el visor en modo que quiere entrar al Guardian pero no puede, ¿vale? Con desplazamiento esto sería hacer una zona grande, ¿vale? Marcando nosotros, delimitando con el visor el tamaño, límites visibles, aquí donde vemos los límites, ¿de acuerdo? Se podría ver, aunque pasa que como estoy en límite reducido no se verá. La sensibilidad para ver cuando salta o no salta el Guardian se verán como unas cuadrículas azules, podemos elegir más bajo o más alto y la percepción especial es una opción que la puedes marcar pero yo no la marco que es que se ven los objetos de color rosado por encima, ¿vale? Entonces hay gente que se lo pone porque tiene mascotas para no atizarles una leche pero hay veces que te detecta a lo mejor las rayas del suelo de las baldosas o lo que sea y no está muy bien la cosa. Y realidad mixta, esto es para nosotros crear, por ejemplo, si tenemos un escritorio o un sofá nosotros podemos delimitarlo y cuando estemos en modo de realidad mixta que veamos todo pues podemos situar las mesas o las sofás para poder meterse en nuestro entorno virtual. ¿Vale? Ahora pasamos a personalización que aquí podemos elegir el entorno que queramos, ¿de acuerdo? Yo tengo el de serie pero hay muchos más. Hay uno hasta del Señor de los Anillos también que pusieron en su día. A ver si descarga alguno. Mira, este mismo. Texto, el tamaño del texto como lo queremos, medino grande pequeño para ver los tamaños de los menús y las aplicaciones y biblioteca de aplicaciones. Aquí podemos restablecer los filtros que queremos, por cómo la queremos tener filtrada, ordenada. Mira, ahora se leía esto. Ahora ha cargado este por ejemplo de burbujas. A ver, el del Señor de los Anillos. A lo mejor le cuesta un poco más. Ahí está grabando. No, ¿lo ves? El del Señor de los Anillos, del Señor de los Anillos, no, perdón, los Anillos de Poder. ¿Vale? Cambia todo lo que es el audio y todo también. Y este es el que tenía al principio. Vale, ahora damos a volver. Nebo esto, personalización, almacenamiento. Aquí se ve lo que tenemos almacenado en aplicaciones, vídeos y entornos. ¿De acuerdo? Se marca aquí lo que hay guardado. Administramos lo que hay, entornos, solicitudes de aplicación. Estas son las aplicaciones, imágenes, vídeos, descargas. Estas son las aplicaciones que instalaríamos de Siderquest y cómo las ordenamos. Aplicaciones. Aquí es como cualquier teléfono de Android. Lo que son los permisos de que acceder al micrófono, acceder a cámara, acceder a tal. No me enrollo que esto ya sabemos cómo es. Notificaciones. Por lo típico, esto igual. Notificaciones del teléfono las marcaríamos para... Luego en el teléfono teníamos que configurarlo para que nos llegaran las notificaciones. Otras aplicaciones serían aplicaciones que no fueran las de meta, serían otras. Modo no molestar para que no nos llegue ninguna. Estas serían las notificaciones por aplicaciones. Cómo queremos que nos lleguen al móvil, al virtual, al visor. Distintos tipos de secciones que queremos que nos notifique dependiendo de la aplicación. Como cualquier móvil Android. Cuentas. Aquí podemos hacer a nuestra cuenta. Podemos compartir aplicaciones con segundas cuentas y demás. Espacio de trabajo virtual. Aquí tenemos un entorno de ISO preterminado de acuerdo a nuestro entorno normal que lo tenemos aquí también. escritorio. Aquí podemos poner un escritorio de trabajo para trabajar. Para que la realidad virtual tengamos un soporte físico en realidad, de acuerdo, en la realidad. Teclado. Aquí podemos configurar tipos de teclados que hay. Incluso hay unos que son compatibles con meta y aparecen en la parte de abajo de acuerdo, de manera virtual. Las manos. Esto es el seguimiento de manos. Podemos utilizar las manos para el seguimiento en vez de lo que son los controles. De acuerdo, que vamos, como anécdota está bien, pero al final no lo vas a utilizar prácticamente para nada. Para alguna aplicación, para enseñar a los amigos y eso, pero vamos, tampoco se utiliza mucho realmente hoy por hoy. Vale. Dispositivos como cualquier teléfono Android, Bluetooth, podemos coger y estos son, podemos conectar un mando de Xbox, podemos conectar un teclado, un ratón, igual que cualquier móvil Android. Estos son los controladores nuestros, de acuerdo, de estos de aquí, vale, donde podemos configurar cómo funcionan los botones, por ejemplo, la vibración, cuánto queremos que viva el mando, cambiar un botón de uno u otro por si somos zurdos, de acuerdo, aquí configurar la deriva del mando, si tenemos un mando que tiene un poquito de deriva hacia un lado u otro, de acuerdo, podemos configurar el ángulo del stick, la zona muerta, de acuerdo, también para que si se un poquito hacia un ladito o se sube o se baja solo por ejemplo hacia arriba, le podemos configurar un límite de zona muerta igual que los sticks, vale, del ordenador. A ver, seguimiento de movimiento, vale, seguimiento de mandos, vale, que lo hemos visto antes, aquí hay muchos menús que se pisan unos a otros, accesibilidad, acá podemos cambiar el color, de acuerdo, para hacer una persona, por ejemplo, si una persona tiene problemas con los colores, pues para lo que es el tema de cambiar el tema del patrón del color, el tamaño del texto, lo podemos cambiar, que lo hemos visto antes también, movilidad, vibración, esto lo hemos visto también, ajustar la altura, esto por ejemplo viene bien para gente que esté sentado o impedido, de acuerdo, le puedes decir que tome el sentado como altura normal, entonces va muy bien para eso, o si juegas sentado, pues también. audición, pues esto nada, balance de audio de un oído a otro, por si tienes un pérdida de audición en un oído, vale, aquí por ejemplo hacerlo mono por si no tienes, pues por ejemplo no oyes de un oído, pues lo haces mono y oirías todo por un lado, de acuerdo, sin problema. Luego tenemos privacidad, que lo típico, de que los datos, condiciones seguras, tal, no sé qué, como cualquier teléfono, seguridad, vale, aquí te podemos poner un patrón de desbloque, igual que en el móvil, para que sea quien coge nuestras gafas, pues tengo que meter un número para poder entrar, de acuerdo, incluso también podemos bloquear aplicaciones específicas para que no entren, algún juego, o alguna cosa, alguna cosa que sea para adultos, pues para que no entren, de acuerdo, y nada más, lo típico. Experimental, estas son las funciones que pone meta a disposición de la gente, vale, para probarlas, pero son funciones que pueden seguir estando y pasarse a, o en lo que son, funciones normales o desaparecer si ven que no va bien, vale, entonces aquí algunas que están, que llevan ya tiempo, frecuencia de actualización de 120 hercios, vale, esto es para que el visor funcione de 120 hercios, vale para algo, bajo mi opinión, no, ya que la mayoría de los juegos funcionan a 72 hercios, vale, y unos pocos en 90 y otros muy poquitos a 120, no te merece la pena, gastarías mucha más batería para nada prácticamente. Configuración avanzada de cámara, es lo que he enseñado antes, las opciones de cámara que había nuevas, configuración de sala, esto es lo que hemos dicho de configurar, pues objetos dentro de la habitación, por ejemplo, podemos configurar paredes y muebles para, si una aplicación de realidad aumentada o mixta, para ponernos todos los límites. Centro de cuenta de meta, esto aquí es donde aparecerían todas nuestras cuentas conectadas, de acuerdo a lo que puede ser, pues Instagram, Facebook y Horizont, todas mezcladas, de acuerdo, ya vale, esto ha sido súper rápido, pero un poquito por encima para lo que veáis, la mayoría de las cosas las ir descubriendo vosotros solos y nada, ir probando, que también es lo bonito, de comprar un dispositivo nuevo, es ir descubriendo las cosas e ir probándolas, vale, si tenéis algún problema o tenéis alguna sugerencia, lo podéis poner en comentarios, vale, que ayudamos sin problemas, tanto aquí en el canal de YouTube, como por Telegram, como por el foro, de acuerdo, ayuda a todo el mundo sin problemas, si tenéis alguna duda me lo comentáis, vale, venga, nos vemos.